ahora me llora el ojo no me acaba de entrar en el ojo como si fuera una pelota de fútbol y estuve cinco minutos haciendo así y ahora me la saqué bueno nada ni la vimos pero es como que ahora me quedó el ojo sensible y lloro igual viene al caso en el caso de los haters hoy vamos a hacer un vídeo reaccionando a los haters comentarios mala onda de gente jodida que no tiene nada que hacer de sus vidas y lo que quiere hacer es criticar al otro ni siquiera me molesta que me critiquen a mí porque la mayoría de las veces ni mente no o sea lo lamento si me quieren hacer doler no soy muy receptiva segundo si me entero me entra por un oído y me sale por el otro que me importa lo que piensa alguien que no conozco que no me conocen y después como ya para mí alguien que pierde o gasta de su tiempo en dejar un comentario agresivo poco constructivo que sea para molestar al otro ya me habla tanto de esa persona que digo es imposible que yo considere tu opinión como algo que merece mi atención me está diciendo como cuando puede venir un familiar o alguien o un amigo o alguien que te quiere hacerte una crítica constructiva decirte esto estuviste malo esto no es lindo lo que sea como hay que ver no obviamente sino que a sólo tomas lo lindo si sólo tomó lo lindo y que decime si no me conviene tomar lo lindo quedarme con lo lindo lo hago con todo en la vida no lo voy a hacer con los haters por favor hay que cojo cojo bueno vamos a empezar ni sé dónde lo sacaste camila son de los fuiste compilando así bueno acá hay una que dice mirada a la turra de bertotti jojojo bueno este no no ni nos van y nos vienen y fun y fa y esta quién es cómo empezaron a decaer los invitados de juan gil e isabel macedo a esto bueno se ve que no les gustó algún invitado nuestro en qué vídeo que alguna de las youtubers porque el que no viene del mundo del youtuber o no las conoce algunos me dijeron también pero porque qué sé yo bueno la idea es ir haciendo un mix nosotros estamos migrando de una plataforma en realidad yo vengo de la tele o vengo del instagram youtube es un mundo nuevo tiene ya sus protagonistas su gente más conocida esa gente más conocida por ahí en ese medio tiene sus adeptos y sus detractores vamos a ir mezclando un poco ríes como decir yo soy entrevistador y sólo entrevistó gente que es afín a mí o que tiene que yo en general todos los que entrevisté hasta acá tengo buena onda me divirtieron y sus vídeos me parece que están buenos ahora la idea es que acá puedes ver de todo no como actores gente que viene del palo de la tele de una cosa más tradicional de lo que era mi trabajo gente de youtube próximamente tenemos muchos invitados novedosos que son un mix de todo y seguiremos buscando gente que el equilibrio entre que les interese a ustedes que me interese a mí que sea que sume al canal así que este no 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 a este comentario entiendo que te puedan no gustar algún invitado pero de ahí a criticarnos presta atención porque va a venir para venir muchos invitados algunos te van a encantar y no quiere decir que decaímos o que no sino que vamos buscando tengo un montón de invitados para imitar de la de la trayectoria de juan gil y isabel pero no quiere decir que sea el único el único perfil de invitado que queremos tener nuestro canal a este me encanta este me encanta me encanta me encanta porque yo tenía este prejuicio dice deja de robar con un programa que terminó hace más de 10 años hace algo tuyo se nota que flor y sienta fue el único programa protagónico que te dio esto éxito ya cansas con lo mismo hace otra cosa y me mata para antes decir esto me encanta lo que contesta estrella que pone ella hace lo que la gente le pide y la mayoría le pide cosas de flor y sienta bueno al principio te voy a contar cristiano cuando yo arranque con mi canal de youtube era como quiero hacer algo nuevo algo distinto algo que me auto gestione no me quiero meter a hacer una novela 10 horas por día porque no puedo hacer las otras cosas no puedo componer no puedo dedicarme las redes no puedo tener libertad para ocuparme de mi hijo de mis cosas domésticas de ir de venir de faltar a tal cosa para para una actividad del colegio entonces necesitaba como generar un espacio que me diera esa libertad que es mejor que youtube acá te muestro mi placa y que este es lugar donde yo grabó el día que quiero lo que quiero cuando quiero como puedo como quiero el canal de entrevistas digamos en la sección de entrevistas la sección de smr la sección de vídeo reacciones y obviamente cuando empezamos en ese en ese lugar lo primero que aparecieron fueron los fanáticos de flor y que pedían todas cosas de flor y sienta y yo te debo compensar listo cristos que tenía mucha resistencia o no cami que sea no hablar de flor y sienta yo durante muchos años es como que lo dejé en una bolita de cristal flor y sienta porque para mí fue todo tan perfecto tan único tan idílico que era como que no de hecho las veces que me habían llamado para hacer cosas relacionadas ya no 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 me quiero meter ahí no quiero tocar eso que para mí fue como le tenía como un respeto y casi como una cosa de miedo de que era era desprolijo volver a hablar de flor y sienta volver a nombrar la volver a mirarla volver a cantar una canción vieron que durante mil años no hice nada en relación a flor y sienta pero porque tenía como una especie de mambito de que no quería ni usurpar ese terreno tan espectacular que había quedado como en la memoria de todos de una manera divina y por otro lado no también me da como esta cosa de que parece que voy a y lo solté cristian lo solté y acá estoy disfrutando de volver a vivir una escena hacer una vídeo reacción cantar una canción que tan feliz me hizo volver a encontrarme con todos los personajes con los que trabajé sin lugar a dudas fue un programa que quedó muy muy marcado pues si no tantos años después no sólo yo no lo haría sino que a nadie le interesaría a vos por ahí no te interesa te mandamos un besito pero hay mucha gente la que sí mucha gente que tiene como mucho cariño por eso entonces la verdad que tratamos de buscar como un equilibrio después igual fuimos abriendo nuestros horizontes nos ampliamos y creo que hoy el canal tiene un montón de otras cosas es más de hecho nos tenemos que forzar a veces a decir bueno volvemos a hacer algún contenido con vídeo reacción a flor y sienta porque también nos piden esto corazón no lo pide la gente el público así que bueno nada me encanta que me defienda me defienda estrella y la gente y bueno y esto si no te gustan esos vídeos por ahí lo puede pasar los que hablan de flor y sienta que hay mucha gente que por ahí ni vi el programa hay lugar para hacer lo que querramos y lo importante es ser fiel a uno mismo y ir disfrutando para mí abordar todo lo que es tema flor y sienta fue como un así esto también es parte de mi vida también es parte de lo que hice porque no lo voy a nombrar porque no lo voy a hablar porque no lo voy a volver a disfrutar porque no lo voy a compartir más de lo mismo acá hay otra también muy enojada como roban con flor y sienta en plural nos estará puteando a las dos robaba hasta el infinito con flor y sienta bueno gente muy enojada no sabía esto esto no lo sabía leído viste que mi ojo tengo un ojo naturalmente que va a lo bueno es increíble pobre los que tienen ganas de tirarme pronto porque es como que me rebota como sigue robando con flor y sienta jajaja este por lo menos se rió como roba florencia con flor y sienta eh los dólares que te mandará youtube jejeje yo te banco este banco yo haría lo mismo acá hay uno que le dé un poquito de bronca pero dice yo también haría lo mismo no lo de los dólares de youtube decime a dónde los están mandando te pido por favor uy otra hasta cuando vas a seguir robando con flor y sienta otro como robas con flor y sienta para para les quiero decir algo yo fui flor y sienta o sea no es que estoy hablando de un programa que no tuvo nada que ver conmigo me siento bastante autorizada para hablar del tema de hecho trabajé muchos años viajé a muchos países y hice mucho en relación a eso así que nada hablo de algo que hice después acá hay otro que se puso más malo que puso como roba con esa novela pedorra se ve que no le gustó en su momento digo la pura de actriz es necesario que ahora todas quieran robarla con youtube bueno mucho agustín muchas cosas primero robarla con youtube te van a cagar atropadas todos los youtubers que laburan a morir que tienen producción preproducción nosotros de hecho tenemos reuniones parece que no pero pensamos qué hacer que no hacer cómo cómo crecer cómo hacer mejor el contenido cómo tunear el espacio cómo mejorar el audio la luz la edición pero medio como que te estás te estás olvidando de ver un montón de gente que labura mucho en youtube y que realmente es un laburo que le dedican mucho tiempo y después para otra cosa laburo de actriz bueno yo te quiero explicar esto yo voy a la ponerte lo que yo quiera básicamente porque es mi vida la que yo estoy manejando pero me pasa algo colaborar de actriz que es que por ahí no me divierte tanto eso de con de combinar me ojo la palabra que te metí y estoy en un momento de mi vida en el que meterme diez horas por día ocho horas por día en un estudio de televisión no me completa no lo disfruto no me cierra me cierra por ahí hacer una película o algo más cortito un unitario de seis capítulos cuando deje de robar con youtube y vuelva a hacer tele te aviso te pegamos un llamadito ahí estaba recontestataria al final era malísima flor y sienta hay otras horrible el vídeo me dice una a esta es muy buena para quiero decir algo hay muchas tocallas tengo muchas tocallas muchas flores 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 y críticos así que horrible el vídeo flor capaz que no me parece mal que me digas que no te gustó tanto pero por ahí hacemos una propuesta superadora y esto se los recomiendo en general cuando uno quiere hacer una crítica está bueno decir por ahí podrías haber hecho esto o no estuvo tan bueno esto o esto por ahí es un poco feo por tal cosa me gustaría saber de dónde salen o sea a qué vídeo le ponen horrible vídeo es el vídeo de huelda floppi el de inglés entonces el test de inglés go home go home es justo el vídeo de huelda floppi que lo tenemos en nuestros corazones please please oh he's calling my sister hello clarita clarit bien very well i am i am recording a youtube video in this moment i i need you to speak in english please because you are very much better than me i am i am grab recording in this moment and i always say that you always be much better than me much 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 better than me please speak in english in the subte in the subway como si fuera que tenés una call for a externa ok sí decí por favor algo en inglés decime en este momento no puedo darte esa respuesta en castellano decilo en inglés al final es very timidus me my sister si yo te he hecho sufrir clarita mucho ahora voy a contar la anécdota de los pedos en el supermercado y la de bueno había varias había varias cuál otra cuando llorabas y decías que yo te había hecho algo ay no me acuerdo de eso no mentira no fui esa hermana no fui esa hermana lo que sí puedo contar es que vos eras la hermana que yo decía clarita tengo miedo bueno estoy dormida me decía ella y cuando ella tenía miedo yo era más chiquita me despertaba y me decía la audiencia qué delirio con la cámara con mi público justo justo estoy leyendo vídeos de gente que me critica estábamos haciendo un vídeo de haters de gente que deja comentarios tipo mala onda sí y me estaban criticando mucho mucho un vídeo que después uno que yo subí el boletín del río de la plata te acordás viste muy muy bueno bueno floppy me pusieron horrible el vídeo y estaba justo dándole una devolución que estaba en inicio fueron el único vídeo mío que viste de youtube o viste más creo que eso lo es uno con mamá me parece que una con mamá también uno con mamá yo me dormí eso es obvio y escúchame y te parece que me pone horrible el vídeo a ese vídeo no estás equivocada muy equivocada y justo digo bueno le voy a le voy a está en el subter se escucha para el culo bueno no sé qué me quería decir pero le robé un ratito para el canal de youtube después de la smr el vídeo más feo del mundo flor hace otras cosas ah es la misma persona después de la smr el vídeo más feo del mundo como que la smr no le gustó tampoco bueno de apretar te podés desuscribir pero ella quiere que yo haga lo que ella quiere porque me banca un poco todavía osea como que está ahí está presente pero no le gusta lo que estoy haciendo hay florencia no sé qué hacer con vos vamos a hacer una cosa te pido que me escribas qué vídeos te gustaron hace otras cosas es muy amplia hace otras cosas lo puedo tirar en parapente puedo cocinar decime qué y vamos a pensar a ver para que estés un poco contenta sino también podés mirar otros youtubers otras personas ah otro ah odia todo clor odia la florileta pone cuando improvisaban era mejor ahí tiro un gato de algo que le gusta odia la florileta ay no no le gusta nada en nuestro canal pero para que nos ves otra un embole mal ah no no esta genial a esta le voy a escribir le voy a escribir por inbox le voy a decir te juro te estás haciendo mucha mala sangre no vale la pena ni que me mires más no pierdas tiempo porque creo que no le va a gustar ya nada son feos los videos y los productos que vende son copias de otras marcas los precios re caros flor ya estás grande para hacerte la floricienta qué es eso de dónde salió los productos venden son copias de otras marcas y los precios reca esa no te lo hago no te lo te hago el meme de lali los productos que venden no son copias de ninguna otra marca diseñamos con lolita hace mil años y no son re caros los precios vos me te metiste en otra página claramente si hay algo que nos caracterizamos en no tener precios caros ni excesivos no sé con quién nos estás comparando pero te pido que le des otra oportunidad básicamente para no pensar equivocado y no perderte las cosas divinas que hacemos a precios super accesibles te mandamos un besito no al lugar me gustaría saber si alguien tan lindo como vos se tira pedos y si vuelen pero 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 no tiene un tiene un temita con los pedos bueno me da un poco de pudor reconocer esto soy cero escatológica no me gusta tipo esa gente en pareja en todo como que no 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 jamás te blanqueo nada de todo eso es como que no 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 cero 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 de hecho la otra vez a los chicos le dije no chicos porque hice un ruido una vez estábamos comiendo en un restaurante y yo hice un ruido con la campera me rocea y se escuchó como un pedo te tiraste un pedo me dijeron todos y le digo chico cómo me voy a tirar un pedo primero no me tiro pedo le digo y claro me lo tomaron literal y después un tipo uno me dice pero cómo puede ser que no te tires pedo me había creído que era imposible que yo me tirara un pedo bueno la realidad es que lamento desilusionarte no no a las dos preguntas que me hiciste te mando un beso pero mentiroso las historias que no cuentan los empleados ah este es muy bueno este es muy bueno este es el de que me drogaba y todo si si no esto es una nota que salió en infobae marihuana alcohol y hashtag flor y sienta las historias que no cuentan los empleados de los hoteles o sea esto es muy bueno porque yo esta nota me la mandó todo el mundo tipo re caliente mi mamá también pero y era tipo norma empleada del hotel 44 años no decía ni el apellido ni el loco era como habla una y todo muy incomprobable si vas a acusar a alguien de algo así tan grave y tan feo tenés que tener un respaldo para decir eso yo ni me calenté pero la realidad es que me imagino que si es algo que te molesta o que te duele o que no sé uno puede ir en contra de esto con mucha tranquilidad porque la realidad es que no sé si puede salir a decir un medio o alguien con esa naturalidad algo que es incomprobable o sea que traeme una prueba traeme una foto de que yo saliendo de esa habitación o traeme no sé Argentina tenía su cuarto lleno de marihuana y alcohol Floricienta fue una estrella de Latinoamérica a inicios de la década del 2000 hasta ahora sus seguidores recuerdan con cariño en una reciente entrevista Florencia Bertotti revoló que hasta el día de hoy muchos jóvenes adultos la siguen recordando a este personaje de la infancia sin embargo fue en el 2017 cuando me quiero apurar cuando la actriz de la dulce Floricienta estuvo en medio del escándalo para una sección de la revista vice.com del 2017 una mucama de un hotel en el que se alojó la Argentina reveló ¿de qué país será? Mary Beth 48 años es lo que te digo aseguró que Floricienta era muy mal educada con sus seguidores a quien casi nunca atendía esto ya había sido rumoreado en numerosas oportunidades durante los momentos de mayor fama de la cantante recuerdo una vez que se hospedó Floricienta acá vienen sus memorias la cantante argentina de música para niños además de ser una terrible persona que no atiende a sus fans la cantidad de mitangrits que hemos hecho en los viajes la cantidad de veces que bajé a saludar a los haules de los hoteles por favor me da bronca un poco estuvo la habitación llena de marihuana o sea y con alcohol y música a todo volumen la noche entera yo le quiero decir algo a Mary Beth era y muy improbable más allá de que no me drogo no consumo alcohol más allá de que los campanes qué sé yo que yo ahora de grande en esa época creo que no tomaba alcohol punto número uno el ritmo de trabajo que yo tenía yo a veces cuando escucho digo no lo sé porque no lo viví nunca o sea nunca tuve una ni una dependencia ni nada pero chicos comía pasta con proteína con pollo para estar bien energizada tipo me acuerdo que comía pene regatti con pechuga de pollo con pesto y tomate y oliva para tener energía después comía estaba muy orientada con una nutricionista para poder resistir lo que eran los shows lo que eran las giras era imposible dormíamos poco viajábamos tipo de una noche a la otra a distintos países no teníamos tiempo de hacer esto que dice esta persona bajo ningún punto de vista o sea nada más lejano a la realidad o sea los meet and greets las fotos con los fans el viaje el encuentro con los productores y los promotores locales los ensayos los shows después del show íbamos a comer porque nos llevaban a algún lugar y qué sé yo que eran los promotores que nos invitaban que nos agasajaban que conocíamos a sus familias o sea había como toda una movida muy grande de estar en sintonía y en agradecimiento con la gente que nos invitaba con los auspiciantes ah esta es un travesti la de Floricienta este es el que te dije yo no es un tweet no pasa nada ah no no pero después salió una nota me parece que no sé en qué gira que la mamá de Lali me contó a mí que había leído una nota que estaba re caliente diciéndome mirá si vos vas a ser un travesti con los huesitos que tenés de la muñeca de mujer que tenés decía porque mi mano en esa época era la mitad de ahora o sea yo tengo muñeca chiquitita se ve que no sé en dónde se empezó a correr la bola de que yo era un travesti eh y acá este tweet dice es un travesti la de Floricienta qué fea que estaba Flor Bertotti en el 2004 en la segunda temporada estaba mucho más linda mucho más con mayúscula ay bueno te agradezco mmmmm ponele que te agradezco qué fea es Flor Bertotti por favor mundo ay por favor qué mala que sos no sé si sos linda o no sos linda pero ojalá que seas feísima y además sos fea de corazón tenés un uno en el alma estos comentarios así es como de que es fea o no es fea ya como me parece que atrasan mil años pienso pobre que le está importando tanto que alguien otra persona sea o no sea fea tipo vos qué te estarás pasando qué te estarás mirando que tipo te mirás el espejo y decís qué fea que soy pero más fea de Flor Bertotti por suerte y se lo quiero decir a todos les quiero avisar que yo seré fea pero Flor Bertotti es peor no sé qué le pasó a Flor Bertotti está fea ahora antes estaba más linda esto fue después de cortarme el pelo bueno te mandamos un besito eh no sé qué decirte no le pueden dar el bombonazo de Benjamín Vicuña a la fea de Flor Bertotti jajaja qué horror qué horror qué horror ah espera 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 este es muy bueno noo muchazo qué fea que está Flor Bertotti se puso pómulos botox no sé qué mierda le queda mal para no sé qué mierda le queda mal para mí la hace Kiko literal no yo te voy a explicar una cosa ponerme muchas imágenes de todo te estoy cagando con mí pero como esto lo tuve siempre corazón siempre 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 tuve esto acá tipo como que estoy guardando un chicle para cuando no hay y lo tuve toda la vida y esto no sé qué será de reírme de ser feliz me acabo de enterar que Flor Bertotti se hizo youtuber no puede ser y lo que roba con Flor y Sienta jajajajaja jajajajajaja yo también robaría con Flor y Sienta si todo el mundo amó su actuación No se metan con Floricienta, pone otro. Está bien, yo haría lo mismo. Como, está bien, es verdad, roba con Floricienta, pero yo haría lo mismo. Qué fea se volvió Flor Bertotti con esos dientes. Parece una nutra bien fea la hija de a**. Hashtag silencio de familia. Yo no puedo creer. Yo me muero antes de hablar así, tipo, criticando muy mal a una persona, tipo, puntual. Parece una nutra bien fea la hija de a**. Dice, es mucho, es un montón, es un montón. Ojalá que te mejores. ¿Vos googleaste Flor Bertotti fea? Ah, son más malas. Claro, aparecieron todos. Claro, acá hay un montón. Este es espectacular. Este lo leí hace mucho, o sea, en 2014. Me hice buscarlo, ¿no? Porque ella me dice, ¿vos te acordás de haters? A propósito de esto, me dice, no encuentro tantos comentarios malos o gente agresiva, qué sé yo. Digo, bueno, busquemos, tiene que saber, gente que te tira. Le digo, me dice, ¿vos te acordás de alguno? Le digo, yo me acuerdo de uno, que no me lo olvido más, me pareció muy original. Que decía, le digo, que si yo era un ratón muy feo o una mujer muy fea o un ratón muy lindo, no sé qué. Le digo, búscalo porque lo tenés que encontrar. Y lo busco y lo encontró. ¿Qué dice? Florencia Bertotti, ¿es una mina fea o un hámster muy lindo? Me parece genial. Es un poco, me parece original, por lo menos para decir, o sea, sí, sos un sorete la verdad, Tito. La verdad que sí, es como, bueno, mala onda, pero me parece un poco gracioso. Les pido, por favor, que si alguien identifica a alguno de estos que me tiran, no vuelvan con la rueda. Ya las conozco a la fan que son capaces de ir a fijarse. Uy, ¿quién es este que dijo? Papá, papá, te metrallé, te metrallé todo. No, no vamos a sacar la misma carta, la verdad que no tiene sentido. Bueno, este me lo han dicho mucho. Federico no puede estar con una mina tan fea, tan pero tan, Dove se lo puso, tan pero tan fea como Florencia. Y te digo que sí, podés creer que sí. Y la suerte que tuvo que le di bola, que yo le digo siempre, agradecé que te di pelota porque te ganaste la lotería conmigo. Eso es algo que le digo siempre, que les digo, ustedes se tienen que valorar. Porque si uno no se valora, no lo valora. Nadie ya lo dijo Mirta de gran, tiene razón. Acá hay una que me gusta más. Florencia Bertotti me parece cualquiera como youtuber. Pero la consumo igual porque me da mucha curiosidad. Te mando un beso, te banco. ¿Nunca viste a un famoso o problemático y lo quisiste golpear? Ah, y ahí uno pone Florencia Bertotti. Y uno le pone, ¿por qué? Me gusta más la respuesta. O sea, uno puso, sí, ¿quién me da bronca? Florencia Bertotti puso. Y otro le pone, ¿por qué? Y comiendo ampliá. Y puso, no sé, me genera mucha violencia. Mucha. Debe ser re buena mina encima. O sea, encima una contradicción. Debe ser re buena mina encima. Pero me sacaba de que hizo el papel de imbécil que hacía Floricienta. Bueno, este es otro que encima le va a molestar si yo llego a hablar de Floricienta. Ahora que soy youtuber y hablo de Floricienta. Bueno, ahí se nos terminaron. Bueno, muy buenos los haters. La verdad que es que increíble, ¿no? Por un lado me pone contenta que nos costó encontrarlos. Eso habla bien de ustedes, de esta comunidad. Y de la gente que me sigue. Porque yo digo, ¿para qué querés que te siga alguien que te va a tirar malos comentarios? O mala onda o mala energía. Si hay algo que quiero destacar con todo este video, es que no lo hagan. No tiren mierda al otro. Pueden hacer un comentario gracioso, lo que sea. Sabemos que en muchos casos se trata de humor. Incluso nos podemos llegar a reír. Si hay algo que les quiero tratar de compartir, es a que nos tratemos lo mejor posible entre nosotros. Y que no suma nada un comentario de mierda de alguien. No te suma a vos, no le suma al otro. No lo escuches, no lo hagas, no lo leas, no lo veas, nada. Acá les dimos un espacio solamente para reírnos un poco. Y también para decir, hace algo de tu vida que no sea tirar mala onda. Te lo recomiendo. Bueno, les mando un beso. Espero que les haya gustado el video. Dejen sus comentarios, buena onda acá, los malas ondas también. Pero no, los vamos a leer. Se van, se desaparecen. Podés creer que hacen como, uh, y se van. Tienen buena onda y sean felices. Y si no son felices, fíjense cómo va a hacer algo para estar contentos. Pero no le tienen mala leche a los demás. Un beso, hasta el próximo video.